Y otra vez Bien Y esta es para que la gocen Carlitos Pérez y Mauricio Pérez Y el sacaposto de Puebla ¡Josa! ¡Uy! ¡Adan Guerrero! No sé ¿Por qué? Te fuiste tú de mí La he regado demasiado No sé ¿Por qué? Tuvo que ser así Ahora tú ya te has marcado Ahora Te juro que no aguanto este gran dolor Mi corazón sangra por tu ausencia Estoy perdiendo en la paciencia No hay control Y tú No contestas mis mensajes ¿Qué pasó? ¿Será que te encontraste con un nuevo amor? No me digas que eso es cierto Por favor No, no quiero Y en el estudio de los Angles Amor Ra Y Cáser Ortega ¿Sabes? Estoy arrepentido Contesta mis llamadas, mis mensajes Te juro que voy a cambiar, lo prometo No sé, ¿por qué? ¿Por qué? Te fuiste tú de mí La he regado demasiado Aún Te juro que no aguanto este gran dolor Mi corazón salga por tu ausencia, amor Estoy perdiendo la paciencia, no hay control Y tú No contestas mis mensajes, ¿qué pasó? ¿Será que te encontraste con un nuevo amor? No me digas que eso es cierto, por favor No, no, no Chamos, otafí, otafí No hay mucho dinero No, 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 no No me digas que eso es cierto, por favor